Buenos días chicas, es sábado y hoy más tarde que nunca, a las 11 y media, me acaba de escribir F.M. Cantero que ya ha llegado al aeropuerto de Málaga, ¿vale? Estoy súper contenta, así que nada, estoy ya esperando a que llegue a casa. ¡Uuuh! ¡Qué guay! Es que tengo muchísimas ganas de abrazarlo. Y nada, pues mientras llega, porque ya tienen que esperar la maleta, supongo que el aeropuerto estará llenísimo de personas, así que mientras coge un taxi puede volver y eso, porque yo no puedo ir a recogerlo porque mi coche ha muerto, ¿vale? Así que, que nada, muy 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 guay. ¡Uy, qué guay! En nada, en minutos va a estar aquí ya, porque nosotros vivimos al lado del aeropuerto, pero claro, tienen que traerlo. Y por cierto, los taxis siempre le ponen problemas para traerlo, porque claro, los taxis quieren coger guiris para ir a Marbella y todo eso, que el trayecto es súper largo. Entonces, cuando les dicen que tienen que traerlo, aquí a Churriana, no veo si le ponen mala cara al pobre mío, así que... Pero nada, y me muevo un poquito hasta aquí ya. Bueno, chicas, pues mirad que he llegado ya a casa. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Después de 24 horas de viaje entre una cosa y otra, ya llegué. Sí, hace un ratito, salí de Chicago ayer por la mañana, bueno, salí de Peoria, entregué el coche de alquiler, me fui para el aeropuerto. Cuatro horas de antelación, porque uno es así, luego a pasar control de seguridad. Tremendo, ¿eh? Una hora, revisando las maletas una a una, no dejaban pasar a nadie, sin abrirle la maleta, sin ver lo que llevaba adentro... Y por fin. Y por fin. En casita. Y por fin. A las cinco de la mañana he aterrizado en Dublín, con un sueño que no veas. A las siete de la mañana me han salido... Estábamos conectados, Cari, porque cuando tú me has escrito, me he despertado yo para hacer pipí. Y es que voy poniendo, tengo voz por costumbre, porque para mis padres es más fácil seguirlo, siempre pongo, en el aeropuerto que llego, pongo una foto. Pues yo, cuando tú has llegado a ver que me has escrito, yo me he levantado y miré el móvil, y no tenía nada. Y yo hace pipí, y cuando he vuelto tenía tu mensaje, y digo, joder, qué casualidad a la hora que me he despertado, para ver que ya me has llegado. Así que nada, sin incidentes, muy buena experiencia en Estados Unidos, pero ya deseando volver a casa, ¿eh? No, en casa, en ningún sitio. Atención. Me dice, ayón, te da ye, me dice, bueno, le pregunto, y digo, Cari, ¿qué vas a querer que te haga para cuando vuelva? Y dice, de comida, ¿no? Dice, detox. Y llegaba y le digo, Cari, ¿qué te apetece comer hoy? Y me dice, espaguetónio. Digo, ¿eso es detox? ¿Eso es detox? Es que toda la comida que he estado comiendo allí es muy grasa, en plan hamburguesa, o en plan filetónico. Y los espaguetis son... Incluso la pasta que he comido, se veía que era pasta congelada, toda la comida allí es muy, muy, muy procesada. O sea, al final te terminas sabiendo todo exactamente igual, porque todo tiene mucho proceso. Y entonces lo más detox que puedo hacerle yo es... Y no, porque si ahora me hago algo casero, sí casero, con una salsita buena casera, no con una salsita ahí con... Ah, es tan devótica. Pues entonces algo de la casa, no detox. Bueno, pues de la casa, de la casa. Chicas, os voy a enseñar que me ha traído FM Cantero de este Tiriti Sephora. Yo le había pedido que si encontraba, por favor, que me trajera la paleta de Anastasia de Beverly Hills, la subsculture. Porque tenía muchas ganas. Os voy a poner por aquí y ya os voy a enseñar. Vale. Vale. Tengo unos pelos de loca. Bueno, os voy a enseñar. Jaula aquí de repente. Venía todo envuelto en papelitos así súper chulos, que me gusta guardarlos porque me sirven de fondo para... Para, pues eso, para... Las fotos y demás. Mirad, 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 mirad. La paleta es chulísima, ¿vale? Es chulísima. Mirad qué bonita cuando me asombro cuando la he sacado de la cajita. Y es de terciopelo, ¿vale? Cosa, cosa fina, señoras. Cosa fina, fina. Lo que no me mola son los plásticos estos porque al abrir se mueve y siempre le hace un picotazo. Y ya le he dado un picotazo. Bueno, mirad la paleta, qué bonita es, por favor. Mirad qué bonita. Me encanta. Me muero de amor. O sea, chulísima, ¿vale? Me encanta. Trae su pincelito que tiene muy buena pinta. Y tiene aquí un hiperespejo. ¿Veis? Con su protector y todo. La verdad es que... A ver, la paleta es de cartón, pero luego está súper bien porque es de terciopelo. No sé, chulísima. Esto es lo que yo le había pedido a Paco. Y tenía muchísimas ganas por si lo veía que, por favor, por favor, me lo... Que me lo trajeran. Y me lo ha traído, ¿vale? Pero es que luego él, por su cuenta, me ha traído otra cosita. De Anastasia, de Beverly Hills también. Y es este trío de coloretes que, por lo visto, es súper nuevo. Yo no lo había visto. No sé si llevará algún tiempo o lo habríais... O lo conoceríais o lo que sea. Ya es que tiene mis huellitas. Le voy a pasar aquí un poco la camiseta. Mirad la polvera, qué cosa más bonita, ¿vale? Es preciosa, mirad. Vienen tres colores. Es un trío de coloretes. Y es una pasada. Mirad qué bonita es. Mirad. No me digáis que no son bonitos. No le he metido todavía el dedito. No sé cómo es la pigmentación y demás. Pero... Porque quiero hacerle fotitos antes. Pero no me digáis que no son bonitos. Y la polvera es que me ha encantado. Es como así, como... Súper elegante. Mirad. ¿Veis que tiene ahí como en el fondo así el logo de Anastasia? ¡Qué bonito! Y bueno, Paco, como cuando va a los sitios, pues tiene que contar. Es español y cuenta su vida y parte de la mía. Pues le había comentado a la chica del Sephora que yo era blogger, que tal, que cual, que... Que tenía muchas ganas de probar la marca de Anastasia, no sé cuánto. Entonces como que se la cameló un poco a la chica. Y le ha dado esta pedazo de bolsita de muestras, ¿vale? Yo cuando he visto esta bolsita he dicho, madre mía, qué cosa más chula. O sea, este neceser lleno de productos de muestra. Viene esto, que creo que es como una especie... Es como una mascarilla con pétalos de rosa infusionados. Que la verdad es que huele a rosas un montonazo. Tiene muy buena pinta, la verdad. Mirad. ¿Veis? Mirad. Tiene una buena pinta. Huele súper bien. Huele a rosas. Pero vaya que la rosa está ahí dentro. Huele súper bien. Y mirad qué tamaño tan apañado de muestra, ¿vale? 15 mililitros. Está genial. Luego, otra cosa que me ha llamado un montón la atención. Es este desmaquillante de aceite bálsamo. Que es como negro. Yo no lo había visto nunca. Es de la marca Bocia. Y es como... Es una pasta. Es como un aceite que se pone sólido. Pero es como... Es que tengo que traducirlo, ¿vale? Pero es como... Yo creo que tiene como carbón o algo así. Y ya veis. Es sólido. Pero con el contacto caliente de la yema de los dedos. Se hace como un aceitillo. Y sirve para desmaquillar. Igualmente, mirad qué tarrito tan apañado. Que tiene también 15 gramos. O sea, súper bien. Es que aquí no acaba la cosa. Viene también una mascarilla para hidratar el pelo. Es una BB Repair. Para... Pues eso. Para el cabello. Y no sé. Muy buena pinta también. Más cosas. Ya os digo que es que viene súper súper rellenito. Este primer. Es un serum primer para mezclar con la base si quieres. O ponerlo antes. De Make Up For Ever. Y la verdad es que mirad qué cuco. Mirad qué bonito. Ay, qué mono. Es que es muy mono. Mirad qué pequeño. Trae... No sé cuánto trae. 4.5 mililitros. Y mirad el goterito. Mirad qué mono. Súper chulo. Pero es que la bolsita no acaba aquí. Tiene todavía más cosas, ¿vale? Más cositas. Viene una pedazo de muestrita de los polvos translúcidos de Kat Von D, ¿vale? O sea... Hola, ¿qué tal? Trae uno con 4 gramos y son los translúcidos. Y yo he flipado cuando lo he visto. Luego viene un delineador waterproof para ojos de la marca Stila. O sea, hola. También de que tiene muy buena pinta. Mirad el pincel. Y mirad qué gracioso el lápiz. Que es que está súper bien traer. 0,25 mililitros. Y no sé. Está genial para probarlo. Yo creo que está genial. Y para finalizar, viene con una muestrita de los nuevos labiales líquidos de Sephora. Y trae la muestrita en color rojo. Es el 01 Always Red. Y mirad qué monada. Es que es muy pequeño. Es súper pequeñitinillo. Súper mono. Mirad qué chico. Pero esto para el bolso está genial. Además es que es un rojo precioso. Y nada, pues ya tengo la oportunidad de probarlo. Porque tampoco había probado ninguno de estos labiales. Y por cierto, tienen muy buena fama. Y bueno, pues la bolsita que es que está chulísima. Mirad qué guay. Y venía llena de todas estas muestritas. Así que súper contenta con mis regalitos. Bueno chicas, hemos dormido una señora siesta. Nos vamos a duchar ahora. Y vamos a darnos un paseito. Pero no sé dónde vamos a ir. Así que vamos a ducharnos. Y ya luego Dios dirá. Por cierto, finalmente hemos comido porra. Que Feme Cantero quería detox. ¿Vale? Así que nada. Vamos a ducharnos. Bueno chicas, pues ya nos hemos arreglado. Estoy con el Feme Cantero. Bien. Y nada, vamos a ir al puerto. Porque nos apetece salir a dar un paseito. Y nada, vamos a dar una vuelta. Así también Feme Cantero se despeja. Porque en realidad él lleva como 24 horas de viaje. Porque él salió ayer de Pioria a las 11 de la mañana, una cosa así, de hora española. Y ha llegado a las 11 y media de hora española hoy. Así que casi 24 horas de viaje. Y para que no se duerma y esta noche esté como un buito, pues que ya de por cierto hemos dormido unos días demasiado grande, pues nos vamos a dar una vuelta y así pues ya evitamos que él tenga sueño y todas esas cosas. Y por cierto, ha estado viendo los dos capítulos que le faltaban de Juego de Tronos y en lo más interesante, bueno, se duerme. Es que no podía más, es que están de hecho, no. He dormido en el avión pero ha sido, ahora nos han despertado un montón de veces. Que si para ponernos la cena, que si para ponernos un zumo, que si para ponernos un café, a ver que se agradece. Pero está dormido porque apaga la luz en el avión, son los vuelos grandes. Y pum, ahora de pronto enciende las luces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque me quería pintar también con la paletita, lo que pasa que no le he hecho fotos y entonces pues no la quería toquetear. Pero el labial, tengo que deciros que de momento, llevo como 10 minutos con el puesto, pero de momento, no sé, me está gustando porque, no sé, se hace así como cremosito, aunque ya ha secado, mira. Pero, no sé, es muy cómodo. Muy guay. Yo me he puesto una felpa porque tenía todo el pelo en la cara y digo, paso. Y como lo tengo un poco todavía medio húmedo, pues no es plan. Así que nada, nos vamos ahora al puerto. Bueno chicas, pues hemos venido paseando hasta uno de los restaurantes favoritos que tenemos aquí en Málaga. Es el restaurante B.A. de Grupo Gorky y está buenísimo. Mirad lo que hemos pedido, un tartar de salmón, ¿era verdad? ¿De atún? ¿De atún roja? Ah, de atún. Sí, que es uno de nuestros favoritos. Bueno, casi todo es favorito. Sí, sí, sí. Mucho favorito. Y yo creo que FM Cantero me ha traído así como un poco, vamos a dar un paseo por allí. Y al final él quería acabar por aquí. Pues sí. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Oh, qué buena pinta! ¡Mmm! 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 Bueno, estamos terminando nuestro sábado noche paseando por el Muelle 1. Me he comprado unas chichas que tenía un montón de ganas. Y ya que no sabéis, están empezando a caer gotitas, ¿vale? O sea, me han caído ya dos gotas. Y a FM Cantero también. ¡Tari, va a llover! ¡Ah! 26 de agosto y están cayendo gotitas. Bueno, chicas, pues hemos estado viendo ya lo último que nos quedaba... Bueno, que le quedaba FM Cantero de Juego de Tronos. Pero ya nos vamos a dormir. Y mañana será otro día. ¡Mmm!